Comencemos con eso para aprovechar el tiempo. Entonces no sé si quien quisiera comenzar a hacer la práctica de esta semana. Vamos. ¿Qué cosas se tenían que decir para esta semana? Bueno, esa es igual al del audio de la última vez. No hemos agregado nada, me parece. ¿Quién quisiera pasar? ¿Quién quisiera pasar? ¿Quién quisiera pasar? ¡Naja no tugui rut no emiji, no suntugui alvarado, naorie pual umeshibu! Naja nikpia. Naja nikpia hmmeshibret. Yo me como siempre el nemi. El nemi, este, naha nemi tik guay techan guzgatan. Nuchang nemi tik ne techan guzgatan. Nuchang nemi tik ne guay techan guzgatan. Tik ne guay techan guzgatan. Naha no gusto i tachiska shushuhna. Naha ni tali no guipin tilti. Nusala guan nusala itachiska tilti. Guan nugaska tilti. Naha chupi nikohti. Naha chupi nitumawak. Naha nichipawak. Naha nutsungal sumpushna guan. Naha nutsungal tilti. Naha nugustu gugumutsi iguan masagili guan iayutihlan. Naha nungustu guan sapu. Naha nungustu guan sapu. Naha nul tu guay kweswaan nutuzuntu gugan kwen. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Alguien más quisiera pasar? Ajá. Ajá. Adelante. 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 Eso. Bueno, vamos entonces a comenzar ahora. Vamos a hacer una pequeña actividad donde vamos a estar jugando sobre la familia. Tenemos dos juegos acá. Entonces vamos a jugar sobre esto. Bien, tenemos ahora aquí algunas preguntas y acá pues dice Gaj. Todas las preguntas van a comenzar con Gaj. Gaj significa quién. Bien, entonces vamos a intentar traducirlas y responderlas. Bien. Entonces vamos a poner esta tal vez que es más un poco más más fácil. Vamos a ver. Voy a voy a ir preguntando dependiendo de las personas que estén conectadas. Entonces tenemos aquí la primera pregunta y le vamos a pedir a Saria que nos ayude a leer y a responder la pregunta. Todo tiene que ver con la familia. ¿Quién es hermano de mi mamá? No. No. ¿Qué es Iguneo? Más, es hijo. Hijo. Ajá. Hijo o hija, ¿verdad? Ajá. ¿Esto es así? ¿Hijo de mi mamá? Ajá. Una. ¿Naja? Ajá, puede ser, puede ser, puede ser sus hermanos también, mi hermano mayor, mi hermano menor, puede ser cualquiera. Muy bien. Vamos ahora con Ruth. Aquí creo que les tapaba eso. Aquí creo que les tapaba eso. Pero ya ha tesu nuna. Sería Igman. Igman es nuna. Tesu, tesu. ¿Quién es la esposa de tu papá? ¿Quién es la mujer, ajá, o esposa de mi papá? Pero. Pero no es mi mamá. Ajá. Ah. Perdón. Tesu. Ya está tesu, pero no es mi mamá. Ajá. Sí. No, no sé, yo estoy bien confundida en este, este, me costó bastante, todavía no, no, no lo agarro muy bien. Ne, eh, eh, mutenan. Es, ne, nu, tem, ne, mutenan. Ne, nu, ten, mi madrastra, ¿verdad? La, 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 mi papá es mi madrastra. No, mi papá es mi madrastra. Tela. Ok. Muy bien, gracias. Vamos ahora con Caro. Esta pregunta es trampa. Ajá, 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 ajá. El hijo de, el hijo, Pipi, no es, Pipi no es hijo del hombre. No, no es, el hijo del hombre es Pilsin, y Pilsin. Ah, tía, la tía, la tía, la tía mayor, ajá, 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 es mi mamá. Ajá, ¿quién es la hermana mayor de mi mamá? La hermana mayor de mi mamá, vea. Eh, eso, tengo que decir que ella ya falleció. Eh, ni, 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 i, pil, ti, pil. Un teso, teso, siempre hay Pipi, la respuesta va a ser la misma. O sea. ¿Quién es la hermana mayor de mi mamá? Ni Pipi, no. Ah. Como la tía se describe, la misma pregunta le da la respuesta. Entonces, tengo que responder. Neipi, nunan, mi giga. Ah, muy bien. Ella nos está contando que su tía ya murió. Muy bien, gracias. Entonces, ¿está bien cómo respondí? Neipi, nunan, mi giga. Sí, está bien. La respuesta solo era Neipi, nunan, pero está bien. Le agregó otra cosa a usted y está bien. Muy bien. Bueno, vamos ahora, le vamos a preguntar a Hilton. Ayúdanos, Hilton. Tengo un honor. Una mamá de mi papá. Me pregunta quién es el papá de mi abuela. Ajá. Ajá. Muy bien, gracias. Y vamos con la siguiente pregunta y le vamos a preguntar a Cris. Cris. Estoy buscando la palabra aquí. Ah, la hermana menor. Sí. Tienes la hermana menor de mi mamá. Ajá. Entonces, será el mismo. Ne, ne, iga, y, ne, igau, nunan. Ajá. No, 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 no. Es la misma. Es la misma respuesta. Ajá. Sí. Y a mi tía, pero menor. Ajá. Muy bien. Bueno, esto nos ha servido para practicar un poquito. Vamos a pasar a otro juego, pero en este caso el juego ya va a tener tiempo. Este solo era para entrenar, ¿verdad? Entonces, vamos a, vamos con otro donde va a tener tiempo. Y, pues, vamos a, a intentar ir jugándolo bien, ¿verdad? Entonces, vamos a, a, permítanme, ahorita sí. Ya. Bueno, entonces tenemos este. Este juego se llama, eh, Tikma, y ahí, ya sabéis. Entonces, vamos a, eh, vamos a jugarlo y siempre va a ser sobre la familia, ¿verdad? Entonces, acá vamos a tener una ruleta y, pues, eh, ustedes me van a dar la indicación, me van a dar dos indicaciones. La primera sería, Shik, Yagual, Ulti, Neyagual, que sería, iré la ruleta y yo le voy a dar vuelta. Shik, Yagual, Ulti, Neyagual, Shik, Yagual, Ulti, Neyagual. Cuando usted quiera que la detenga, me dice, Nemiga, Nemiga, ¿sí? Y, pues, ahí, dependiendo de todas estas, todos los colores traen preguntas a excepción del morado. En el morado, usted se salva de la pregunta, ¿verdad? Entonces, vamos a, a jugar, vamos a comenzar, eh, Saría, usted primero, en el mismo orden de la vez pasada. Ah, Shik, Yagual, Ulti, Neyagual. Ejé. ¿Quién lo dice? Nemiga, ejé. Eh, le salió el Itachishka, Guchil. Bien, ahora tiene tres opciones de preguntas. Eh, por, eh, aquí pueden ir acumulando monedas, pero en este caso no nos vamos a fijar en cuánto van ganando, ¿verdad? Sí, no más que todo, que puedan responder bien. Entonces, tenemos acá, eh, Nese, Neume o Neyay. Yagual, Tik, Negi. ¿Cuál quiere? Nese, Neume o Neyay. ¿Qué es C? La pregunta uno, dos, tres, ajá. Ahora bien, cuando yo presione el número uno, eh, va a salir la pregunta y va a tener treinta segundos para traducir y para responder. Entonces, lo importante, eh, ah, y tiene opciones múltiples. Entonces, de una sola vez usted puede ver la respuesta, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a comenzar a la cuenta de tres. C, E, U, Me, Y, dice su pregunta. ¿Quién es mi abuelo? Neina Nunoia. Neina Nunoia. Nunoia. ¿Nunoia? 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 Eh, eh, bueno. La pregunta decía quién es la mamá, la mamá de mi abuelo, ¿verdad? Ajá. Entonces, sería él, la, la bisabuela. Ajá, muy bien. La bisabuela. Muy bien. Bueno, entonces, así, esta es la dinámica que vamos a estar llevando. Eh, Saria nos ayudó. Vamos entonces ahora con, eh, Ruth. Vamos, Ruth. Sigue agua, el último y agua, el eje. Me dice enemiga cuando quiera que detengamos, Ruth. Ya. Nemiga, en agua. Nemiga. Nemiga, ejé. Bien. Bien. Yawelti Gnegine, C, N, U, M, N, E, J. N, E, J. N, E, J. E, J. Ah, N, E, S, I, W, F. Y, T, U, N, E, T, U, N. ¿Quiénes son los hijos? T, U, T, U, T, U, T, U, T, U, T, U, T. T, U, 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 T bien, vamos entonces a seguirle, vamos a pedir ahora de favor a Caro, que nos ayude ok, déjame ver ok, déjame ver ok, déjame ver bien, es la palabra de mi mamá mi abuela muy bien, muy bien gracias vamos ahora con Hilton y su ley es impune pero ya es hasta es usted ¿cómo? ¿quién es el hijo? el esposo la pregunta era ¿quién es el esposo? el marido de mi mamá que no es mi papá ajá, era el padrastro no te tengo no te tengo no te tengo a ver, permítanos vamos a regresar entonces y vamos ahora con Cristian vamos Cristian sí, no se ve es que como ahora es igual sí, ahorita ya ah, sí sí, sí ya va lúl ya va mi amiga mi amiga creo que alguien ya eligió el color amarillo pero no me recuerdo qué número eligió claro no, no, no no, no no, no no, no no, no no, no mi hijo la esposa de mi ¿quién es la esposa de mi hijo? ah, será no, no no lo encuentro será mi ¿cómo hace? ah, no no, no me acuerdo cuál era no lo encontré sí, no se me recupe era la ¿cuál era? la nuera la nuera ajá sí bueno vamos a jugar otra ronda más la última y luego nos pasamos a las preguntas si hay preguntas sí vamos a no con Saria por favor Saria yagual 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 en respeto buena yagual yagual no yagual enorme yagual 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 Wassur me yagual la pregunta dice ¿quién es la mamá de mi hermana? Nuna muy bien vamos con Ruth el J lo acaban de elegir entonces agarre C o Ume ¿Quién es los hijos de mi mamá? César ¿Quiénes son las hijas de mi mamá? César es tan singular ¿Quién es el hermano de mi esposa? Ay, perdón No se preocupe Bueno, vamos con Caro Dime otra vez Ajá Sí Sí Cual Núl Tine Yá Ajá 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 Ay, amiga Ajá Ah, le salió el morado Le salió Muy bien Sí Muy bien Vamos con Hilton Ay, Dios ¿Quién es la mamá de mi mamá? ¿Quién es la mamá de mi mamá? No, no, ya. No, no, ya. Vamos con Cris. La última para Cris. Sí, ya. La última para Cris. La amiga. La amiga. ¿Se, Ume o Ye? La Y. La Y. Can', ¿Quién es la? ¿Quién es la? ¿Quién es la? De mi mamá, I. nuevo todo el mío, de mi mamá ajá sí, quién yo bueno ese era este pequeño juego que tenemos para para practicar un poquito lo que hemos aprendido esta semana y hay que pues, prestarle atención lo que no pudimos responder hay que repasarlo, acuérdense que mañana tienen examen bueno, el fin de semana entonces, y sí viene mucho lo de la familia, por eso estamos repasándolo entonces bueno, vamos entonces a platicar ahora con Nancy Insista, esta semana estuvimos hablando de la familia Nancy Insista entonces vamos a ver si hay algunos familiares la mayoría los vimos pero los que no vimos, por ejemplo son cuando son hijos adoptados los hijos de crianza los ahijados también y hay unos hijos que tampoco los hemos visto entonces si quieren comenzamos por eso si tienen alguna pregunta con algún otro también pueden hacerla vamos entonces a a irlas haciendo no sé si siempre si tienen preguntas por favor no se queden con la duda a ver esto yo tengo una pregunta ¿cómo se dice viudo o viuda? ah, muy bien sí gentina viuda o viuda viuda en agua Nancy viuda Iser ajá Nujnunsin sí Nujnunsin Nujnunsin Iser Nujnunsin Sí Nujnunsin Iser Nujnunsin Iser solo Nujnunsin Nujnunsin es alguien que no tiene a nadie está desamparado desamparada puede ser un huérfano puede ser una una viuda un viudo incluso pueden ser los que viven en la calle los los indigentes verdad las personas que no tienen a nadie ese es Nujnunsin cuando se queda solo así que no tiene familia eso es Nujnunsin bueno hablando de 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 los hijos fíjense que para los hijos adoptados ¿qué es lo que vamos a hacer? le vamos a poner Tizcal que significa de crianza y luego vamos a poner dependiendo de cómo se llaman los hijos de la mujer o del hombre por ejemplo si una mamá adoptiva quiere decir mi hijo adoptivo o como como llamaría la mamá a su hijo varón adoptivo solo hay que agregarle el nombre de hijo aquí a la palabra como dice una mujer hijo en náhuatl guneo guneo pero en ese caso puede ser hijo o hija pero en específico hijo varón entonces nos quedaría la palabra así quien se la quiere leer para ver si está bien con posesivo verdad y o lo llamar como nub 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 porque es su hijo de crianza vamos ahora siempre con la palabra la misma palabra pero ahora ¿cómo llamaría la mujer a su hijo su hija adoptiva a su hija acuérdense que solo tiene que poner el nombre de la hija ¿cómo dice una mujer hija en Nahua? entonces ¿cómo nos queda toda la palabra? ¿quién la quiere leer? la hija de crianza de una mujer ahora el papá mi hijo de crianza el adoptivo el papá acuérdense que siempre tiene que poner tizcal más la forma en la que se dice hijo de hombre o de mujer ¿cómo diría el papá? nutizcal no, ¿cómo se dice hijo de hombre en Nahua? esa es la palabra que nos hace falta aquí mi hijo adoptivo de un hombre muy bien ¿y cómo diría el hombre mi hija adoptiva? tizcal 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 solo hay que agregarle tizcal antes porque son de crianza los crían ¿verdad? ahora bien también nos faltaban los ahijados vimos los padrinos pero no los ahijados entonces ¿cómo los vamos a hacer? les voy a ayudar yo con uno y ustedes hacen los demás pero tenemos que agregarle la palabra ipan y luego vamos a agregarle la palabra con ambas palabras con posesivo ¿verdad? hay que ponerle ¿cómo diría la mujer a sus hijos? y en los hombres a sus hijos casi igual que acá que en el anterior solo que ahora con ipan ¿verdad? nu ipan y ahora el nombre de la hija por ejemplo ¿cómo dice la mujer mi hija? nu ipan nu ipan nu ipan nu ipan hija de mujer hija de mujer oh si 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 entonces la mamá va a decir la madrina va a llamar a su ahijado a su ahijada mujer nu ipan nu si 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 ¿verdad Nancy? si bueno Nancy nos va a contar un poquito de por qué la madrina por ejemplo es nu ipan nulan porque ella está después de nosotros ¿verdad? y por qué también la los ahijados están después de los hijos de la madrina o el padrino cuéntenos un poquito de por qué antes era así el eso es porque antes los padrinos la madrina y el padrino tienen una responsabilidad de los ahijados porque hay veces si hay un caso la ahijada o el ahijado queda huérfano tal vez se mueren los papás y entonces ese compromiso tiene el padrino y la madrina según ven ellos que los ahijados quedaron huérfano sea una una niña o un niño queda huérfano todavía pequeño se murieron los papás entonces allí el padrino y la madrina tiene esa amabilidad de de recogerlos y llevarlos con ellos y le dan todo el cariño como fuera la propia mamá ese es el compromiso que les dicen desde el día que se lo empiezan los padrinos tienen una gran responsabilidad de parte de los ahijados tienen el derecho de si ven que queda el ahijado huérfano ellos lo pueden llevar con ellos y lo cuidan y lo quieren lo aman como que fuera hijo propio pero aunque no son hijos propios solamente por el compromiso que quedan huérfano los niños ellos los recogen y le dan le dan estudio y le dan todo lo cuidan como que fuera a sus hijos propios eso es lo que ellos cada cada ahijado que tengan los padrinos tienen una responsabilidad en ellos por eso dice mi madrina quiere decir que dice mi nuna dice mi padrino ajá eso es por eso tiene ese derecho los padrinos por el de este día que se lo fijan gracias Nancy bueno tenemos entonces vamos a seguir construyendo los otros ahijados verdad porque ahorita solo tenemos la primera ahijada siguiendo la misma regla como diríamos bueno la madrina como diría mi ahijado varón si no i pan 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 muy bien ahora ya tenemos aquí los ahijados de la madrina ahora vamos con los ahijados del padrino que como es hombre no puede decir no i pan 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 como es hombre él los tiene que llamar de una forma diferente como diría el padrino a su a su ahijada mujer si guapil si ajá no i pan no si guapil si ajá porque es su ahijada de un hombre porque el hombre llama a su hija no si guapil si ahora como diríamos mi ahijado varón no i pan pil si no i pan no pil si así diría el padrino a su a su ahijado a su ahijado y al grupito por ejemplo como le llamaría a la mujer al grupito de sus ahijados al grupo tal vez son varios si yo tengo una pregunta en la en el ahijado de la mujer no i pan esa va esa doble u no u si cuando su así es dice la mamá la madrina como diríamos ahora los ahijados de una madrina acá lo que vamos a hacer es que vamos a poner esta palabra en plural si y la siguiente sería como se llaman los grupos el grupo de hijos de una mujer no i ipan no i no i ipan 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 el plural del ipan ajá y ipan es el plural de ipan no i ipan no i ipan no i ipan no guneo tesu tesu la mujer como se le llama al grupito de hijos de mujer al grupito de hijos tanto niños y niñas pilawan pilawan entonces la mujer digamos si tiene un grupito de ahijados dice no i ipan no pilawan verdad entonces ahora igual el hombre como diría mis ahijados el padrino porque son sus ahijados sí bien quiero ver también nancy en náhuatl está la más el más chimpe verdad el más chimpe que es que quien es un chimpe nancy cuéntanos explíqueles a ellos bueno el chimpito puede decir la mamá y ni como no es de hay de dos dos palabras puede ser no no chim no chimpito sí no chimp o no celca porque es el último ah sí entonces y pudiera decir no chimp porque es el último bueno chimpe o el chimpe es el más chiquitito el hijo más el último hijo ajá entonces es el más pequeño de la familia de la mamá ese es el hijo más pequeño ahora para el hijo primero nancy habrá algún nombre ah no si la mujer dice no aj tu un y el hombre puede decir no aj tu pil si aquí igual solo se le tiene que agregar aj tu porque es el primero el primogénito el primerito sí y hay otras palabras que tienen que ver con los hijos nancy bueno otra palabra que es la quien puede decir nutel puj cuéntenos que es nutel puj nutel puj y quien quien lo puede decir quien llama a esa persona nutel puj puede decir la la mamá la mujer nutel puj y el hombre puede decir nada nutel puj ni tal vez dice nutel puj nutel puj nutel puj que puede decir el hombre tel puj también lo puede decir el hombre y la mujer ajá sí y que es un tel puj entonces usted a quien llama tel puj el hijo varón el varón sí pero es ahí el hombre puede decir también nutel puj porque no dice mi hijo eso dice no dice mi hijo sino que dice nutel puj muy bien entonces tel puj es una forma de llamar tanto al hijo bueno al hijo varón de un hombre una mujer esa palabra sí la pueden ocupar el papá y la mamá para referirse al hombre al hijo al varón sí entonces la mujer puede decir el hombre puede decir pero también los dos pueden decir nutel puj verdad y para para la hija mujer no habrá algún nombre así como está el tel puj nancy que lo puedan ocupar los dos yo creo que no pero pregunté solo dice no has to puj puede decir el hombre sí no has to sigo puj sí entonces solo tel puj sí sí o puede decir no has to tel puj el primero muy bien sí solo entonces no no hay para mujer bueno no sé si tendrán más preguntas compañeras compañeros entonces H2 es primero pero solo se puede usar para personas o hijos no se puede usar primero en general ah ok simpe simpe es solo para el hijo menor pero de la mujer no nancy el el chimpe yo como papá puedo decir ah él es mi chimpe puedo decir o solo la mamá puede decir que es el chimpito no puede decir el hombre también porque es el último es el último hijo ajá tanto de hombre como de la mujer entonces sí 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 en castilla le dicen chimpe el chimpe le dicen el chimpito bueno vamos a entonces no sé si tienen alguna otra pregunta tengo la pregunta sí diga es que a mí me me pareció interesante que en el caso de los tíos se tenga que describir directamente como pues prácticamente es la hermana mayor de mi mamá o el hermano mayor de mi papá mi pregunta es siempre ha sido así nunca se intentó poner una palabra directamente para describir o no no se usaba directamente decirle a la gente él es mi tío es mi tía porque me parece interesante que no no hay una palabra exacta sino que hay que describirlo así que antes no nunca se intentó tener una palabra o no se le llamaba a ellos como tal así muy probablemente quizás no fíjese porque ajá nos toca para la tía o el tía siempre nos toca decir por ejemplo neipipinunan neigaununan yo creo que es porque muy probablemente cuando se acompañaban o se casaban pues la familia hacía su su familia por otro lado entonces quizás por eso solo se recordaba ah la hermana mayor de mi mamá la hermana menor de mi papá entonces de ahí yo lo que he oído que dicen por ejemplo es nutía o nutío pero es un castilla ¿verdad? quizás sale mejor llamar así neipipinunan neigaununan neimanununan mejor vea para no ocupar castilla también también alguna hermana menor de mi hombre pueden decir porque el hombre dice no huel tiu no huel tiu no huel tiu no huel tiu hermana mayor el hermano mayor no huel tiu si si lo vimos no huel tiu no huel 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 buena pregunta un hermano o también pudiera ser chupinumanus quizás vea chupinumanus chupinuigau no aunque chupi no porque no es bueno porque se está criando aunque si se está criando con esa es una buena pregunta cristian yo tengo un hermano adoptado en serio entonces para como le llamaría serán así que entonces él puede decir nutizcal por ejemplo numanuh se podrá decir así porque dice que el otro es de crianza pero como él no lo está criando ¿cómo podría ser? quedará bien nutizcal manuh si se puede porque como no es digamos que solamente por respeto ajá puede sentir que es hermano entonces puede decir también puede quedar el nombre sí ah muy bien entonces hagamos a los hermanos adoptivos de una vez ya que salió el tema entonces que él escriba ese nombre para que no se le olvide ajá nutizcal higo higao entonces ajá entonces pudieras decir otro nombre nutizcal higao también ¿verdad? sí y si fuera una hermana de una mujer ¿cómo diríamos? nutizcal pipi no no eso eso no perdón pipi 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 porque como no es digamos que no no es propio ajá por respeto ajá ay creo que bueno este este otro el tizcalígau se repite porque como es hermanito hermanito ahí está entonces esos tres serían muy bien qué buena pregunta si de eso nunca habíamos pues hablado como nadie había preguntado así oye que preguntó ya tiene el nombre como se dice como se dice disculpe una pregunta vaya en mi caso mi nieto es adoptado no hay ¿cómo podría decir yo? no tizcal is viu no hay no tizcal is viu is viu no tizcal is viu si pa dios es que es que en sí tizcal es cuando alguien cría a alguien, ¿verdad? Por eso sería así siempre, solo agregarle esa palabra. Vaya hoy ya quedó también distal y chuyo. Ajá. Sí. Igual sería bueno, no sé, más preguntas. Pregunten, pregunten. ¿Qué más? ¿Qué más? Si no nos pasamos a una historia y tal vez en todo eso buscan alguna otra palabra. Bueno, si quieren podemos entonces a Nancy Insista, ¿será que nos puede contar la historia del señor aquel que se hace gato, que se hacía gato? Creo que es el texiano acá. Y que tiene que ver con la familia porque creo que un familiar suyo le pegó con él. Entonces, por favor, cuéntenos del brujo ese, por favor. Dice que él vino a morir en Santo Domingo, pero no en del pueblo de Santo Domingo, él era de Guatemala. Fue que una señora quedó viuda y fue a la romería de Guatemala y al llegar en la casa de donde iban a pasar para ahí pasaban las noches porque no regresaban luego cuando iban a Guatemala. El camino que llevaban era de quince días. Los quince días volvían a llegar a la casa porque como dice que iban a pie. ¿Cómo era? Se podía llegar a pie. Al llegar ella en esa en esa casa donde el señor tenía su esposa antes y cuando llegaron él se le había muerto la esposa y era viudo ya. Ya quedado solo. Ella en Santo Domingo iba una señora que también quedó viuda. Bueno, llegar allá a saber cómo hicieron se la señora viuda se lo trajo el viudo también para Santo Domingo. Se vino con su salgamento de cosas como antes no había no había nada bonito como ahora hay solamente habían toles que decimos chigal en náhuatl eso lo ocupábamos como un huacado como algo así para no había otra clase de trato y para llenar bueno y a tu chumbo no había nada más y solo tecomates y cántaros de pinula que iban a través de Guatemala allá había muchas cosas entonces el hombre dice que llenó una red con con dos comales dos oritas con unos sarténsitos y tecomates y toles terceros en las redes llenó las redes de cosas y se vino con la viuda se vino se vino con ella entonces pero era tenía su su este sus mañas porque era brujo nadie lo sabía que él era brujo cuando mis abuelos como antes por lo que pasaba en Santo Domingo que un tigre salía de noche y se comía todo lo que hallaba entonces ellos ponían este cerraban las puertas bien cerraban las puertas le ponían andaba y le ponían unos grandes palos de como deteniendo para que puedan invertir el nuevo entrevalente entonces mi abuela ella era mi abuelita era muy muy trabajadora ella le gustaba tener animales tenía bastante gallinas decía mi abuelo tenía bastante bastante cuches tenía ganados y mi abuelita todo eso ella lo hacía y entonces el hombre le tuvo su envidia según como él mismo le dijo no empezó dice que mi abuelita ella como amazaba pan horneaba pan ella guardaba los huevos de las gallinas un gran culón de tecomate decía mi abuelita y le dejaba ahí llenaba juntaba los huevos que ponían las gallinas pero empezó que oían el ruido del gato mi abuelo afuera atrás de la casa pues no podía entrar decían ella pero si halló donde entrar adentro amanecían todos los bulones todos los chupados todos los días y total que dice que le dijo mi abuelita un día voy a vigiar ese gato quizás es el que viene a chupar esos huevos pero ahora voy a voy a colgar un gato arriba de la viga y ahí voy a colgar el jurón con huevo así no lo va a alcanzar no lo va a poder comer su par y no fue así oyeron que afuera estaba mi abuelo casi casi decía el nombre de mi abuelo entonces oyeron el ruido allá adentro mi abuelito dice que anteriormente como digo cuando yo crecí el tiempo de antes solo se juntaba fuego con leña en el suelo que no había ni polletón ni nada entonces dice que él como ya tenía que iba iba a estelar ese gato había puesto bastante palos finos en el fuego gran gran llamarada cuando él oyó el ruido dice que se levantó cuando el gato se estiró de abajo se había metido dentro del jugón a chupar los huevos entonces él lo dice un palo que decimos nosotros de un palo que tenía en el fuego que iba se deba chispita de fuerte la brasa que tenía ese palo de pizones decimos nosotros entonces dice que el gato corrió y subió hasta la arriba de una ventana que la ventana le queda bien alto y entonces dice que le pudo cazar y le agarró de una pata del gato y con la otra mano topó el pizón lleno de fuego de la pata del gato y el gato gritaba y gritaba y mi abuelito lo tenía agarrado dice que tenía una gran fuerza como era hombre pero después un gran que empezó dice abuelera que huevía a pelo dice quemado y el gato le jalarse y jalarse entonces dice que se soltó bueno así quedó que él no sabía quién era pero en el momento que él estaba quemando a tientas que mi abuelito no sabía que este hombre era brujo dice que dijo mi abuelito ah pero no es otro eres Pedro yo sé que sos Pedro Pedrón que te debo porque me dices hacer estas locuras aquí en mi casa yo no te debo nada y no habló el gato pero sí le tomó ya como a los tres meses mi abuelito como antes era el costumbre en mi pueblo hacían entradas hacían fiestas así hacían rezos y el costumbre que tenía la gente de antes hacer una gran decían ellos gran parranda decían una bailadera que les agarraba la gente y los músicos ahí tocando y entonces mi abuelita estaba en una en una vela a ver de qué estaban celebrando cuando yo que entró Pedro hice algo algo mulo y he tomado un poquito y le nombró hola 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 Pedro qué tal cómo estás bien estoy bien y voy yo estoy bien pegado mira como tengo mi mi canilla me duele bueno dice yo vengo a decirte que sos hombrecito de veras sos un hombre que te doy los pantalones te ofregado Laris dice que le dijo mi papá mi abuelito mi papá se llamaba antes conocó los nombres así que hallaban los cartecismos y los almanaques con esta I así les ponían los nombres te ofregado Laris Lau ¿por qué? mire lo que me hiciste mi canilla se está se está terminando de de arruinar yo ¿por qué? entonces mi abuelito vino en la mente se acordó que que sí había quemado el río que era un gato yo dice ¿por qué? nunca nunca he quemado a nadie ¿cómo no? me quemaste ah entonces ya sé ¿por qué? por atrevido dice va como dije Pedro dije yo era de veras era Pedro pero de veras pero que yo te nombré que eras Pedro pero no sabía que eras brujo ¿y por qué llegabas a la casa a molestar a ti? porque tenía envidia por eso te envidiaba con con vos empecé pero no no pude por eso digo que sos fregado sos hombre de veras tenés un espíritu pero de veras que son valientes no te pasó nada por eso pasé con tu mujer luego le curaste se sanó ella y no le pude hacer nada así que te hacía mi mujer porque la envidiaba ay que le hice yo me sentía muy enojado porque yo no tengo nada y tu mujer a las cuatro de la mañana está con la gran guía con los cerdos dándoles chilates poniéndoles suero y la cantorera de gallinas y ahí de en medio dice de esos animales dándoles comida y apenas amanece bien y ya vaya con la gran batallada de queso porque tienen ganados eso es mi enojo pero no puede hacer nada ahora vengo que me perdone necesito que me de la receta que puedo comprar para sanarme porque mi canilla ya no ya no está ni entero ya todo se me está ronando mire lo que me hiciste pero como te lo buscaste yo no he hecho nada con porque llegaba a molestar a mi casa yo no vi que era pero vi que era un gato si yo era yo era pero me quemaste y entonces dice que le dijo mi abuelito le dio la receta que iba a comprar pero ese señor se murió entonces habían habían hombres así él no era ni de santo domingo pero pero era tenía podía hacer brujería ese es lo que hizo ese hombre pedro él vino a dar la enseñanza de que ahora mi pueblo tiene artesanía al escoger dibujos ahora ya no trabajan cuando trabajamos nosotros porque yo también hacía comales hacía ollas iba a vender a san pedro iba al escalón iba al puerto y ese señor vino a dar la enseñanza cómo hacer cómo trabajar el barro y fue a enseñar también las minas de barro que ahora la gente ya ni lo que ahora están trabajando ni si que saben quién vino quién trajo la enseñanza vino de guatemala si no es porque esa señora viuda lo hubiera traído pero nadie podía hacer comales ni huellas en santo domingo pasaron tres días buscando las minas de barro decían mis abuelos y hasta que fue ese hombre iba con ellos iban hombres y mujeres anduvieron tres días decía mi abuelito buscando en las montañas donde había barro dice acá les digo miren aquí está la mina de barro hay tres clases de barro hay barro blanco barro negro y barro colorado aquí tienen tres minas lo que pasa es que ustedes no gustaban por eso ni lo conocían y la gente de santo domingo bien contento dice desde ese día trajeron poco de barro él enseñó cómo se sacaba el barro y los puso a mojar el barro a los tres días ya lo podían utilizar les llevó a buscar arena de río los llevó a buscar leña leña delgada para quemar comales les enseñó cómo hacer las hornillas antes no era como hoy ahora mi pueblo mi pueblo se hizo más moderno ahora hay casas bonitas cuando yo crecí solo era casa de paja también había un zacate que se llama sabana yo ya no lo vi pero mi madre me decía ellos me decían que el pueblo de santo domingo compraron la sabana el zacate se llamaba sabana entonces allí era un zacatal que la gente del pueblo como ya tenían el título decía mi mamá eso está en la alcaldía allá está el nombre de las personas que donaron algunos como era tiempo pobre pobre pero el dinero valía porque algunos daban dos centavos algunos daban un centavo algunos daban diez centavos mi abuelita dice que dio una peseta decía dos reales algunos daban un peso y entonces reunieron el dinero y se compraron la tierra de sabana para que la gente de mi pueblo solo iban a cortar el zacate y hacer sus casitas de paja entonces también el barriado el barriado y a donde hay barro también del propio pueblo porque los que dieron el dinero como era tan tan este pobrecito pero si lograron apuntar el dinero reunieron todo el dinero con todos los centavitos que daba la gente para que compraran el barrial si es que todos esos papeles la escritura del barrial que el pueblo santo domingo lo compró y la sabana que el pueblo santo domingo lo compró también todo eso son recuerdos que yo lo sé porque mis abuelos ellos lo hicieron porque todavía no había barro cuando ellos iban a traer fiestos a traer a traer dos comales o un cantarito o un tol iban a traer hasta hasta Guatemala pero en cambio ahora ya no ahora mi pueblo hace trabaja el barro pero ahora ya no es igual como trabajábamos antes como nosotros nos enseñaron antes antes cuando yo era joven cuando yo crecí y a mis abuelos mi familia ya podían hacer comales hacer ollas corrones para llenar agua pero no es como ahora ahora la gente de mi pueblo ahora tienen horno tienen ya no es el barro que ya no ya no no machucan ellos ni ni tampoco lo van a pasear como hacían antes ahora no ahora tienen en la comunal tienen una una máquina como que es molino ahí tiran el barro y ya sale bien bien ya mojado solo tienden un gran nylon y reciben el barro ya viene todo ya solo es para trabajar y y los que todavía hacen no tienen esta máquina para pasar como sacarlo ya el barro ya de hecho para trabajar ahora ahora ellos lo lo remojan el barro lo dejan tres días en agua y ahora los hombres lo patean y lo hacen y lo dejan un gran nylon y lo hacen todo el poco de de barro ya bien pateado pero ahora hombres son los que lo hacen antes no antes cada quien que iba a hacer su barro tenía que trabajar lo que uno ha enseñado bueno aquí una compañera tiene una pregunta adelante claro gracias Nancy también yo he visto he visitado santo domingo un par de veces y he visto también tiran barro en la calle y un día le pregunté que por qué dice que para que le pasen los carros es así Nancy no antes no ahora 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 porque ahora en mi pueblo digo hay casi toda la toda la gentecita de mi pueblo tienen sus carros tienen tienen sus vehículos antes que a mi Dios antes no antes no nada de eso entonces sí pero la gente más pobrecita que que bueno la 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 tierra ya bien desecho puro polvo y le echan agua pero ya no ya no pasan ellos como hacíamos antes ahora los hombres ya sacan barro la la mujer y lo ponen en un ailo y ahí los hombres lo patean y lo hacen como el barro queda como tipo antes pateaban la tierra para hacer tejas así es la costumbre que todavía hay pero lo demás pero si tienen horno hoy tienen horno para quemar hoy queman en así como nosotros hacíamos en el suelo se quemaba la hornilla ahora no ahora ocupan grandes trozos grandes yo conocí el de la el de la Nancy Fidelina Fidelina creo que se llama verdad que ella hace mi prima ah tu prima verdad ella hace comales y ahí llegué yo y entonces eso o sea que yo pensé que eso lo hacían desde siempre desde antes desde que el pueblo era el pueblo que eran sus sus antepasados ya tenían eso eso lo adoptaron después esa enseñanza que ahora tiene mi pueblo como antes llegaba en la en la iglesia católica y ya tiene tiempo porque antes todavía hacían así quemaban y hacían el suelo y se hacía una hornilla o donde hay una peña y se quedaba el padroncito y se y se paraban los cobales para para ponerle la leña y y quemarlo pero vino una enseñanza de hay una iglesia católica vinieron unos unos hombres primero traían la enseñanza como de venía traían el aviso si ellos querían aprender de otra forma que creo que más bonito fueron a traer esa enseñanza vino y vinieron unos hombres no me acuerdo el lugar a donde fueron pero pero que se fue primero esta sin Nicolás y no sé quién otro fue con él él fue primero a traer la enseñanza en otro lugar como ahora trabajan esa enseñanza no ha sido del pueblo sino que fue traído de por ahí ya con el torno verdad a ellos ya les enseñaron eso ya eso ya digamos que hoy ya no ya no era como antes por ahora la muchacha de señora Dionisia ella tiene torno también en la comunal tienen y por esa hora salen esas cosas bien bonitas salen ya no es como antes ya hacen pura loza vean ya y antes no era así entonces esa enseñanza ahora que ahora tiene mi pueblo gracias a Dios que fueron a traer la enseñanza de lejos trabajar más bonito y ahora qué pasa ahora las dueñas de esos trabajos de las artesanías hasta pica tan comprados porque ellas se van a vender lejos a ver a dónde van a vender y como trabajan bien bonitos venden las cosas por ahí en el banco y en Santo Domingo ya después chulaban de artesanías como lo quieran hay dibujos de todos los modos pero antes los llevaban en un marco de madera que hacían los señores como le llamaban la meme la meme verdad cacaste 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 ahí llevaban los comales ajá ponían cacaste como eso como eso le ponen el cacaste le ponen un lazo y le ponen un make-up entonces dice para que lleven al lomo al lomo cacaste ajá dice ni cuiga ni cuiga ni gagash no te pusta llevo el cacaste en mi lomo dice sí gracias nancy eso eso llevo el cacaste en mi espalda ajá sí muy bien bueno gracias nancy bueno no sé si habrá todavía tenemos unos minutitos por si tienen alguna otra pregunta que tenga que ver con la familia compañeros compañeras algo que se nos haya quedado pregunten o si tienen preguntas también de la historia eso 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 si no hay mucho nos quedaban tres minutos si no vamos a ir finalizando entonces no sé si tendrán alguna pregunta más que tenga que ver con la familia eso bueno entonces eso sería todo acuérdense que ya estamos invitándonos a que vayan a las presentaciones pues hablemos de eso entonces el 3 y el 4 de mayo van a ser las presentaciones ahí vamos a estar a la que nos puedan acompañar a las actividades en la iglesia va a ser en santo domingo Nancy en la iglesia donde donde el padre nos da siempre el espacio para hacer las actividades atrás sí 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 porque si lo hacen en el parque van a llegar muchas personas sí sí no queremos que lleguen muchas personas pero la alcaldía nos dijo que no porque como en esos días ellos entregan la alcaldía también entonces no hay nadie el 1 de mayo sí Maistiani va a haber este transporte desde aquí hasta allá fíjese que estamos considerando eso si van varias personas sí podemos contratar un WI y pagarlos entre todos así en diciembre así hicimos verdad que cada quien dio como 5 dólares dependiendo de entre más vayan sale menos ajá sí va a avisar con tiempo usted entonces sí yo creo que este fin de semana me voy a comenzar a organizar vamos a crear un grupo de whatsapp donde vamos a ir solo los que vamos a ir a santo domingo vea los que quieran apoyar porque sí vamos a necesitar ayuda digamos con para que nos ayuden con algunos abuelitos que ya les cuesta moverse levantarse todo eso vea ajá igual para las personas que nos quieran echar la manita después del evento vamos a hacer una atolada también va a estar bonito y en la tarde en la iglesia sí en la iglesia y y en la tarde pues creo que vamos a ir a tomar chicha con una sinfidelina a comprar unas artesanías y nos regresamos sí 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 si sale bus vea si no solo a eso diríamos porque cada quien llegaría por su cuenta ajá esa es la idea pero aunque no fuéramos muchos se podría alquilar un microbus pequeño sí sí se podría llevar un microbus también sí de todas formas por ejemplo a mí me va a tocar llevar todo porque yo llevo los libros entonces yo siempre trataría un transporte si hay espacio les puedo avisar pero yo esperaría que se sumen más compañeros para que puedan ir no tiene vehículo no lo tengo muy bien cojute usted verdad fíjese que voy a salir de San Salvador porque hay que ir a traer los libros a San Salvador van a estar en una bodega yo tengo una camionetilla pero no sé qué cantidad de libros vamos a ver sí para Santo Domingo hemos pensado que unas 200 personas tal vez lleguen haciendo así bien optimista pero no sé si usted necesita mover mover de algún lado yo le podría ofrecer pero después de las 3 después de las 4 de la tarde si usted gusta cualquier día gracias yo me ofreço a echarle la mano bueno muchas gracias avisaría con tiempo Tamastiano sí de hecho creo que este fin de semana me voy a poner a organizarnos vamos a hacer un grupo de whatsapp para todos los que quieran ir quieran apoyarnos de alguna manera por ejemplo para San Salvador también vamos a necesitar mucho apoyo porque las abuelitas van a llegar todos los nahuablantes vean San Salvador y necesitamos ayuda para bajarnos del bus para subirlos algunos ya andan en silla de ruedas a otros les cuesta mucho caminar entonces ayuda sobre todo para eso para ubicarlos los nahuablantes van a estar en la primera fila eso queremos vean porque el evento es para ellos si yo recuerdo fíjense que que hace años vean no sé si a veces recuerdan así en confianza que sacaron la política pública de pueblos indígenas eso fue hace como 10 años quizás y me acuerdo que algunas nancy habían ido y las quitaron de adelante y era un evento para pueblos indígenas del gobierno y yo quedé esa vez indignado porque decía pero qué barbaridad porque para adelante se ocupó para políticos para diputados para gente así pero yo decía pero el evento es para ellos y hasta cantaron el himno me acuerdo que llegó a la cuna náhuatl a cantar el himno y todo pero las señoras las movieron ellas se habían sentado adelante y las quitaron me acuerdo esta vez yo dije no, no puede ser posible si es un evento para pueblos indígenas y que lo quiten entonces es no sabían quizás escrito está dice que cuando llegamos a una actividad no hay que no hay que sentarnos adelante porque va a dar pena que nos van a quitar y eso sucede sí está escrito sí no, pero ustedes sí en estos dos eventos de nosotros iban a estar adelante es que se incomode la demás gente que quiera llegar sí van a ir van a ir también la gente sí ya se les está invitando vamos a llevar un bus ese día para San Salvador que va a salir de Santo Domingo para San Salvador para la UCA se les va a dar su desayunito vamos a ir a almorzar con ustedes se les va a llevar a pasear a los abuelos también en la tarde sí bueno ya no llueva no llueva todavía y más que esos días cabal son los días del invierno que comienza la primera lluvia se llueve todavía sí no llueve mucho como ya en propio viernes sí bueno entonces nos vemos compañeros gracias ni agua Nansin payush ni agua payush no llueve no llueve